Buenos días, buenas tardes, buenas noches señoras y señores, vamos a compartir con todos ustedes cómo está esto entre los enfrentamientos de la zona norte y la zona sur en esta liga americana de béisbol, como podemos apreciar el lunes 27 de mayo hubo un solo enfrentamiento entre los pericos de Puebla y los charros de Jalisco, se quedaron con la victoria los pericos de Puebla ganó el equipo de la zona sur ese enfrentamiento el lunes 27 de mayo en la otra jornada el martes 28 tuvimos 9 enfrentamientos y un juego pospuesto la zona norte 6 equipos de la zona norte y 3 equipos de la zona sur de la zona norte los Sultanes, Aguascalientes, Toros de Tijuana, Incloba, Algodoneros y los Tecos fueron los 6 equipos que ganaron de la zona norte, de la zona sur ganaron los Diablos Rojos del México, los Guerreros de Oaxaca y los Piratas de Campeche 6 equipos de la zona norte superaron a los de la zona sur vamos a compartir con todos ustedes los enfrentamientos de este miércoles 29 de mayo tuvimos 11 enfrentamientos, 8 equipos ganaron de la zona norte y 3 equipos ganaron de la zona sur de la zona norte en esta jornada los 2 partidos lo ganaron los Charros de Jalisco los Dorados de Chihuahua, también los Aguascalientes, también ganaron los Calientes de Durango Toros de Tijuana, los Algodoneros y los Tecos nueva vez ganaron sus enfrentamientos para hacer 8 equipos en esta jornada, 3 equipos ganaron de la zona sur los Diablos Rojos del México, los Bravos de León y los Conspiradores Querétaro nueva vez en este día también dominó la zona norte a los equipos de la zona sur en total tenemos 21 enfrentamientos entre el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de mayo 14 enfrentamientos ha ganado la zona norte, 7 enfrentamientos ha ganado la zona sur ¿Quién es más dominante? ¿Cuál zona está mejor reestructurada? han mostrado un dominio total los equipos de la zona norte ante los equipos de la zona sur ¿Cuál es el tuyo para ser el campeón en esta edición 2024 en esta liga mexicana de béisbol? ¿Está en la zona norte o está en la zona sur? déjalo en los comentarios ¡Adiós!